Cada vez es más frecuente la permanencia juvenil en residencias familiares. La mayoría de edad abre puertas en un amplio abanico de posibilidades. A su vez, solía significar el punto de partida de muchos jóvenes. Abandonar el domicilio familiar se está convirtiendo en un deporte de riesgo, con cada vez menos adeptos. No es nada malo querer vivir en núcleos familiares. En el pasado, esta práctica dio grandes resultados, así como riñas y disputas. La cuestión, o el problema de fondo, recae en la nueva sociedad que estamos creando. Queremos la comodidad que ofrece el hogar sin devolver a cambio su favor. Las hoy bien reñidas pensiones podían encontrar su broche de oro si de vida familiar se tratase. El hijo mantiene al padre mientras educa a su descendencia. Pequeñas aldeas bien organizadas donde todos dan y donde a su vez recogen. Las comodidades y la falta de disciplina han ido abriendo puertas y ventanas sin control. Carecemos de la autoridad para imponernos reglas y la algarabía reina por doquier. Buscamos una vía de escape, pero no cerramos del todo la puerta por si ahí fuera las cosas se tuercen. Sacamos un tímido pie en lugar del cuerpo entero. Razonable es que unos padres quieran lo mejor para sus hijos. Ante cualquier dificultad saltarán y defenderán con uñas y dientes. El problema viene cuando queremos las comodidades de la vida solitaria ligadas a los lujos de los padres. Impongo mi débil puño en una casa y recojo la recompensa en la otra. Eso sí, si en algún punto del partido quiebro, regreso y empiezo de cero. De siempre se ha buscado el progreso y el avance. No nos damos cuenta que cada vez somos más personas. Ingenoramos o hacemos oídos sordos a los cambios y solo buscamos nuestra satisfacción momentánea. Nadie niega que los avances son buenos. La duda reside en si de verdad todo lo que llamamos avances lo son. Vivimos en la época de la comunicación y cada vez hay más soledad. Las separaciones matrimoniales proliferan. Divorcios, suicidios, sumado a un deterioro en el lenguaje y en la comunicación verbal. Tecleamos y abreviamos. Tenemos prisa por vivir. Parece que queremos acabar pronto con este sufrimiento. ¿Avance es vernos mejor por una pantalla a miles de kilómetros? Mejor sería no tener que haber abandonado nunca a esa persona, no haber tenido que emigrar y permanecer distantes. Buscamos y creamos soluciones a problemas que nosotros mismos hemos inventado. Eso no es avanzar, es improvisar según las carencias y necesidades que van surgiendo. Contamina mucho la gasolina, electricidad, escasea el agua, desalinizadoras, hay un exceso de plástico, usemos papel. ¿Qué grandes avances? En lugar de solucionar la base del problema, añadimos otro. En lugar de matar la mala hierba, la podamos y esperamos de nuevo su florecimiento. A veces el mejor avance es aquel en el que se retroceden unos pasos. No hay nada de malo en releer un libro. Cometemos fallos y tras salir victoriosos, volvemos a errar. No apartemos los problemas y empecemos a tomar conciencia de ellos. Dejemos de podar malas hierbas y acabemos de una vez con ellas. La prosperidad y el avance están ahí fuera, esperándonos. Solo hay que saber ver en qué sentido avanza la sociedad.